Mira, no importa cuántas veces uno como ciudadano pueda estar haciendo bien o mal las cosas. Es bien difícil llevar a la gran mayoría de las personas a hacer algo correctamente cuando los líderes, los que están en las posiciones de regir los destinos del país, sea a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel de distrito, lo que sea, hacen lo que les da la gana. Con la boca dicen unas cosas, con las acciones dicen todo lo contrario. Ese es el caso de la gobernadora Wanda Vásquez. Aunque no es la única, tengo que empezar por Wanda Vásquez porque es la que hace la conferencia de prensa hoy para decirle a Puerto Rico de que en unos dos días va a volver a decirle al país qué es lo que vamos a hacer, si es que vamos a cerrar, si es que vamos a parar las fases de abrir o no abrir por el aumento en los casos de COVID-19 en Puerto Rico que están subiendo como están subiendo en todas partes. Y para estar en récord, esto estoy grabándolo, esto es un tiempo extra. Este segmento que estoy haciendo se llama tiempo extra y estamos a 13 de julio del 2020 para estar en récord. ¿Y qué ha pasado durante todo el fin de semana? Bueno, que la gobernadora dice que los ciudadanos se tienen que cuidar y tienen que poner de su parte, pero la primera que está tirada por la calle del medio, haciendo las cosas como no debería, es ella. Que explique cómo es posible de que ella esté apiñada entre tanta gente, haciendo que otra gente se apiñe. Mira cómo la están tocando. Mira, esa es Evelyn Vásquez, la senadora. La tocan, ella sin mascarilla. Evelyn sin la mascarilla. ¿De qué estamos hablando? Gente con la mascarilla mal puesta. ¿De qué estamos hablando? No, porque es que yo, yo no me, yo no, yo no me quito la mascarilla, pero me la quito cuando los demás alrededor mío tienen la mascarilla puesta. Que alguien me explique entonces cómo son estas imágenes que estamos viendo aquí. Así no se, y está en plena campaña, en plena campaña política. Es más, le debería enradicar cargos por terrorismo. No, porque visitó, y eso está en el Twitter de ella, visitó unos ancianos que resultan ser el exalcalde de Utuado, Ramón Moncho Esteves, su señora esposa. Está en la casa de ellos. Claro está, el exalcalde le abrió la puerta de la casa y la dejó entrar. Pero eso, eso es una irresponsabilidad. Si es una irresponsabilidad de parte del exalcalde permitirle a ajenos a entrar a su casa. ¿Cómo es que la gobernadora, aún con la máscara puesta, está ahí dejando cosas autografiadas? Mira, ponla de nuevo para que lo veas bien. Dejando cosas todas toqueteadas. Ay, que tenía la máscara puesta, tremendo. Está dentro de la casa de una gente que está en alto riesgo. Después de que haya estado en 20 caravanas, dejándose tocar, dejándose sin la mascarilla, con la mascarilla sabrá Dios si se lavó las manos, si no se las lavó. Ese es el ejemplo que le queremos dar. Yo le digo una cosa. Wanda Vásquez no es la única que está en esto. Pero yo quiero decirle bien claro a todo el mundo. Aquí tú no puedes confiar en ningún político. Tú no puedes creerle a ningún político que esté haciendo campaña sin la mascarilla puesta. A ninguno. Ni por 30 segundos. A ninguno se le puede creer. Político que esté haciendo campaña. Que se quite la máscara, la mascarilla. En algún momento de la campaña es político en el que tú no puedes confiar. Es un embustero, es un mal ejemplo. Por ejemplo, son sepulcros blanqueados, son fariseos. Para que después están en la televisión o por ahí diciendo no, porque hay que cuidarse el coronavirus. No, hay que la gente tiene que poner de su parte. ¿Con qué ejemplo, caramba? ¿Con qué ejemplo? Es una doble moral. Y empieza por dónde? Por la gobernadora de todos los puertorriqueños. Porque haya sido electa o no haya sido electa por el pueblo en el orden constitucional, en la gobernadora de todos los puertorriqueños, sean azules, sean rojos, sean verdes, sean lo que sea. Y este es el ejemplo que dan. ¿Cómo uno no se va a exaltar? ¿Cómo uno no se va a indignar? ¿Cómo uno no va a exigir cuando estamos hablando de la política contra la, la politiquería contra la ciencia? ¿Queremos ser los más, los más que nos importe el pueblo? Mentira, lo que quieren es ganar la elección a todo lo que da. ¿Qué es tan irónico? ¿Qué es tan, qué es tan, tan fuerte? Ver cómo ellos mismos hacen sus campañas. En las mismas calles donde supuestamente los reciben con tanto cariño. Son las mismas calles que están grafiteadas con justicia para el pueblo. Con las calles todas destruidas. Y llegan cual si fueran terroristas a seguir regando el COVID por ahí. Tremendo. Sigan con la doble moral. No es nada nuevo. Llevamos décadas viviendo la doble moral de nuestros políticos. Déjame tus comentarios. Esto fue un tiempo extra. Casi quedó como un chancletazo también. Suscríbete a mi canal de YouTube. WALO HD. W-A-L-O-H-D. Te suscribes, le das a la campanita. De esa manera te llegan todas las notificaciones. Así puedo leer tus comentarios y puedes disfrutar. Ya de lo que es el programa de sátira política. Número uno de todo el internet. Ya ahí con el humor bien ácido. De lunes a jueves a las 7 de la noche. Nació un chancleta. Entrando la chancletazo a la actualidad. Y a todos los políticos. Que le hacen un flaco servicio al país. Ahí nos vemos. ¡Súpera! Gracias.